También mostramos algunas otras cosas, algunas otras cuestiones, ¿no? En decretos de 100 decretos antes, ya sabiendo que iban a nombrar a un médico como director. Y para mí ese médico es buenísima persona, ¿eh? No tiene nada que ver él. Esa es la municipalidad la que lo hace. Es la municipalidad la que le da una bonificación del 100% de su sueldo y 100 decretos después lo nombra director. ¿Cómo se entiende esto? A ver, yo tengo un empleado, le doy el 100% de bonificación ahora y 100 decretos después le doy un cargo. ¿Qué interpreta usted como vecino? ¿Por qué hicieron eso? Es raro. Es raro. Cualquiera puede pensar que ha habido una actitud, digamos, de seducirlo con una mejora salarial para que tome el cargo. Eso no está bien. Primero se hace el nombramiento y después se hace la bonificación. El caballo va delante del carro, no detrás. Bueno, hay muchas más cosas que yo dije, no sé si tienen el interés. Algunas, sí. Pero mostramos muchísimas cosas en la sesión que a veces, no sé si vale la pena, con el fondo educativo famoso. Eso que fue tan discutido. Y porque se viene discutiendo hace un año y medio, dos, y ese dinero viene para las escuelas, viene para educación. Con especial atención a las escuelas. Usted puede hacer otras cosas. Nadie está en desacuerdo que haya gastos en talleres y demás. Yo no estoy en desacuerdo con ningún taller de cultura ni de deporte. Pero antes esos talleres se pagaban con fondos municipales. Por algo nosotros pagamos ahora un 32% más de tasas este año. Con esa plata se pueden pagar los talleres. Y lo están sacando del fondo educativo. Y a mí no me molesta que saquen si las escuelas están bien. Las escuelas se llueven. Y lo otro es que publicaron un informe, hicieron un informe con una carátula muy bonita, a mí me dieron una, donde decían que habían hecho un playón en Verdieri y el playón no está. ¿Quién tiene que decirle? La verdad, señora, señor, no tiene remedio. No es ni buena ni mala. No tiene remedio. O sea, si ellos no hacen las cosas, nosotros no decimos nada. Si ellos hacen cosas mal, nosotros las decimos. Eso es así. Usted es vecina, vecino. No quiere que el de enfrente diga nada de usted. Bueno, no haga cosas para que el otro no lo diga. No se ofenda después. No hay que ofenderse. Si estamos diciendo la verdad, yo no tengo nada en contra de ellos por mí. Sí, hagan lo que quieran, pero yo les deseo suerte, porque la suerte de estas gestiones es nuestra suerte. Ahora, si a la gente le importa esto o no le importa, la verdad está en su derecho, señora, señor, de que a usted no le importe un comino y los vote en octubre. Haga lo que usted quiera. Porque evidentemente la agenda de cada uno es diferente. Si la corrupción fuese lo que más nos molesta a todos, los resultados serían otros. Evidentemente hay gente que a eso no les importa. Mientras se beneficien ellos, a ellos no les importa. Y por eso también nos va como nos va. A ver, la gente votó a este gobierno para que haga lo que este gobierno hace. Pongamos las cosas en claro. La gente quería esto. Bueno, yo no voy a hablar de tránsito, no voy a hablar de todas las otras cosas que, no sé, que primero se habló del famoso polo de la niñez, que lo hicieron y lo desarmaron al mes. Montones de idas y vueltas que va teniendo la gestión porque se van dando cuenta ellos mismos de que no funciona lo que plantearon. En tránsito no avanzaron absolutamente nada. Antes cuestionaban los distintos gobiernos que no hacen nada, este hace menos que los otros. Pero no porque los chicos sean malos o no se dediquen o porque los funcionarios... Porque no hay vocación de cambiar nada, no quieren cambiar nada. Ellos están contentos así como están. Y se ve que la gente también porque nadie dice nada. Así que, bueno, a lo mejor les gusta vivir así y los equivocados somos los que pretendemos vivir de otra manera. Y a mí me gustaría que nadie me choque, pero si me pasa, quisiera que tenga seguro, que tenga registro, que venga por la mano como corresponde, etc. Bueno, hoy día nos pasa eso. Y está avalado desde arriba porque la gente te dice en la calle, yo a mí no me pasa nada. Entonces los semáforos son de... Si usted quiere pasar en verde, pase. Si quiere pasar en rojo, también. Porque uno lo ve todos los días. Y lo veo yo y no lo ven los inspectores. Es raro. Hay cierto guiño de que cada cual haga lo que quiera. Y bueno, a la gente le gusta eso, está bien. Música Música Gracias por ver el video.